Para cuando te marches Tengo en mi vientre un verano de estrellas Con un mar que se mece Si tú respiras desde su arena Ay, amapola Yo de taura en otro mundo y tú tan sola Hoy quiero habitar la pradera Entre tu ombligo y lo más alto de tus piernas Ay, hechicera Quien fuera luz para alumbrarte las caderas Y hacer un eclipse de seda En la aureola de tus montes de canela Que tengo tanto esperma en la mirada Que cuando lloro al viento nace un cielo Y tengo los besitos que me dabas Guardados en el fondo de mi pecho Y tengo en las gonadas del alma Otoños que comienzan en enero Y a veces se me olvidan las palabras Cuando meto los dedos en tu pelo Quiero tener tu labio más abierto Quiero licuarte y tener caramelo En tu pelo que me sabe pan caliente La gente nunca entiende mi desenfreno Que no haya sueños que se queden pendientes Que la vida es una sombra que se ejerce Quiero tener tu labio más abierto Quiero licuarte y tener caramelo Y ya sabes, prefiero un beso de muerte A que me bese la muerte sin tu permiso Si quisieras mirarte en mi para verte Me voy a vivir al faro del paraíso Me voy a vivir al faro del paraíso Me voy a vivir al faro del paraíso Ambientico, ambientico Tendido, vertido En función de la corporalidad Los viejos amigos Caracolas que no vemos Y el fondo del mar Con el hecho de la vida La vida es una tarde con olores a los sueños Pérdidos Papelaras en la gran ciudad Los juegos prohibidos Yo soy el chico de la acera De la chunta puerta en tu portal De río por las callejuelas Por las cuevas de tu mirada Soy transeúnte de las piedras Que me aclaran el pulmón Soy un globo en cada fiesta Y nadie me hace una canción Y me fumo el pasaporte En todos los bancos Que miran al mar Desde el parque norte A veces me canso y a veces te espero A veces paso de largo Y a veces mercadeo, mercadeo A veces descanso y a veces te quiero Y todos los besos Solo un cielo razón Espéralo otra vez, ¿no? Tíralo otra vez Yo tengo una canción Gracias por ver el video.